Hola gente, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien, vamos a seguir con esto de Fallout 4, en el video anterior, el capítulo 12, lo habíamos dejado justamente acá, ya habíamos conseguido el artículo del reactor, no sé por qué este NPC amigo está en la computadora, sinceramente, así que lo que tenemos que hacer ahora es eliminar la seguridad del nivel del reactor. Ah, ok, hay que eliminar, se ve que por acá hay alguna otra defensa que nos permita seguir avanzando, pero me parece que está de la parte de arriba, hay que matar a todas esas cosas de defensa, ¿no es cierto? Para que nos deje subir a los pisos de arriba. Bien, ahí salió esta, me voy a fijar si no me, mientras tanto no me he dejado nada, por las dudas, que no me haya dejado nada en estos lockers, más de todo loot, cualquier tipo de loot, lo que se pueda, acá un libro sin entregar. Voy a apagar, voy a apagar la luz, porque por ahí la luz, eh. Ok, y nos queda este robot. A ver si, bien, ahí le rompí la cabeza. Ahora sí le podemos apuntar directamente la cabeza, y si tengo un poquito de suerte le vamos a matar con el Bats. Y lo tiene cabecita todo chiquita. Pumba y pumba, perfecto. Célula de fusión, túnel, fin del bloqueo. Bien, ahora nos pide que salgamos de Mass Fusion, digamos, que salgamos del edificio, y si no me equivoco nos va a pedir que vayamos a hablar con padre, ¿no es cierto? Me parece que sería lo lógico. Nos podemos tomar para esto directamente los ascensores, porque recordemos que estoy bajo 10. Estos tipos no saben cuándo reírse. Acá de explotar, ayudaré a los ints a ganar un poco de tiempo, asegúrate de volver al instituto lo antes posible. Me figura la misión. Bien, tenemos que salir de Mass Fusion, opcional, ayudar a las fuerzas del instituto en el besti-bloop. Voy a ayudar a las fuerzas del instituto, ya que estamos de paso, subimos de level. Puedo hacer... Oh, a la primera. Control de protección. Modo de personalidad. Voy a poner... Orden público. ¿Y qué pasa si los activo? ¿Nos ayudarán a nosotros? Protección activo, ok. Bien. Los voy a ayudar. Dale, amigo. No metiste... No metiste una sola bala. Uy, un caballero legendario. ¿Me voy a quedar acá? Moríte, man. Son re duros los caballeros para matar. Bien. Hay uno arriba, ya lo mataron. Voy a ver que acaban de dropear por acá. Porra, chapa, celul... Pero déjame lootear, por favor. Correte, please. Había uno que tenía una estrella. Quiero ver qué es lo que dropeó. ¿Dónde está el que era...? Acá. Elite. Incapacitante el instituto rifle. 50% más de daño a las extremidades. Y esto es un rifle con 15 daño. No tiene absolutamente nada de daño. Estimulante multifruta. Olochapas de la hermandad de acero. Yo no estoy piqueando las Olochapas. A lo mejor servirán de algo. Las voy a... ¿Sabes qué? Las voy a empezar a piquear. A levantar por las dudas, eh. Olochapas. Olochapas. Uh, a este Synths lo maté yo sin querer. Fue fuego cruzado, amigos. Vamos a ver por acá si había algún otro Lutz. Sí, acá. Célulo de fusión. Olochapas. Y nada más. Y si no me equivoco, creo que había uno por acá también. Que lo maté. Sí, viste. Me pareció bien. Chapas. Célulo de fusión. Las Olochapas. Y nada más. Y el perro, como siempre. Tosco. Este también me había faltado de lutear. ¿Y arriba? No, arriba nada. Acá. Célulo de fusión. Estimulante. Olochapas. Célulo de fusión. Multipapa. Y Olochapas. Y esto creo que también me faltó. Olochapas. Bien. Ya más o menos un... Bastante hemos luteado. Lo que voy a hacer, que me faltó hacer al principio, va a ser elegir la próxima perk. Porque subimos de nivel en el final del capítulo anterior. Ya somos nivel 50 y me saltó un logro en Steam. Bien. Como yo dije, vamos a subir, voy a subir suerte al máximo. Vamos a piquear suerte al máximo. Nos van a faltar, me va a faltar un solo level. Después, y después veremos qué perks me convendría empezar a subir de todas las de suerte. Y ya tengo que empezar a subir las perks que dan daño de base. Digamos, como por ejemplo, manos rápida. No, perdón. Como por ejemplo, acá arriba hay una. Por ejemplo, esta comando, que empezamos a hacer un daño de 20% más de daño. O pistolero, que nos da 20% más de daño con pistolas. Este nos da 20% de daño con rifles. Y tenemos por acá grandes ligas. Causas un 20% más de daño con armas cuerpo a cuerpo. O punos de acero, que los punetazos causan un 20% más de daño al enemigo. Ya después, para que empecemos a subir nuestro daño base, por así decirlo, con diferentes armas. Pero por el momento, estoy más de todo piqueando perks que son de utilidad más de todo. Como por ejemplo, blindaje, que también lo tengo que subir. Herrero, también lo tengo que subir a nivel 3, que me sirve mucho. Y tenía también otra por acá. Que ahora no lo voy a recordar. Ciencia, también ciencia a nivel 4 para los mods. Que me sirven y bastante. Pero por el momento, estamos por la rama de suerte. Nos pide que salgamos por acá. Y vamos a salir y creo que tenemos que volver al instituto, me parece. ¿No es cierto? Habla con... Ah, no. Nos pedía salir y ahora nos pide que hablemos. Acabo de encontrar algo, el perro. ¿Qué estás haciendo, hermano? Buscar. ¿Podrías ayudarme a buscar una cosa? Objetos, supongo. Al bondiga encontró algo, me acabo de decir. Ah, bien. Un arma. Cartucho de plasma, cartucho de escopeta, cartucho electromagnético, munición del 38. Del 308, perdón. Bien, ahora sí nos vamos... Me voy a tepear al instituto. Es tanta la cantidad de cosas que tengo descubiertas que se solapan una con otra y es un quilombo de iconos, man. Y eso que no has descubierto todas, porque mirá la cantidad de cosas que hay. Tepeamos en el instituto. Habla con Filmor, que me lo muestra en el mapa. Sí, en el instituto. Me lo marca como si estuviese arriba. Y recién me acabo de dar cuenta que acabo de... Que casi muero, ¿eh? Estoy aún... No, abajo ahora me marca. ¿Qué? Recién me marcaba arriba, ahora me marca abajo. ¿Qué raro? Ah, porque es allá. Cierto que está en el área de sistemas avanzados. No pueden hablar, gente. Yo soy su capitán y no pueden hablar. Parece que esos raiders en Libertalia eran bastante una cantidad. ¿Lol? Estaban en sistemas avanzados. Vamos a entrar acá. Una cosa que les quería decir. Es muy probable que ahora el 27 de julio... El 27 de junio empieza en Steam el Summer Sale, que están las ofertas de verano. Y es muy probable que compre Baldur's Gate, el 3, y empiece a subir videos. Díganme en los comentarios qué le parece. Bien, la doctora está acá. Ok. Perfecto, gracias por hacérmelo. Normalmente bienvenido a los extranjeros. Espero que puedas apreciar tu buena fortuna. Doctor Fillmore. Creo que eso fue suficiente de excitación para el well. Nunca. Gracias. Realmente. No podía haberlo manejado sin ti. Me aseguro que el agitador se acabe donde se necesita ir. Entiendo que el padre está ansioso de que te involucra en algo más. Lo mejor no lo esperas. Bien, esta nos pide que volvamos a hablar, compadre. Y la cantidad de experiencia que me está dando estas misiones es algo increíble, ¿no? Acá voy a poder farmear tranquilamente los niveles que tanto me hacen falta. Y después todavía tengo los DLC de Nuka Kola y la isla que está en el norte. Algo de Hardware es el DLC que los vamos, una vez que completemos el juego base, los vamos a terminar también. Y después es muy probable que arranque un juego nuevo desde cero, en modo difícil y ya con mods, por así decirlo. El padre está arriba, ¿no? Dios, ¿qué estás haciendo aquí? ¡Vámonos y no los detenemos de matar! ¿Qué? ¿A mí me lo dice? ¿Qué? ¿Qué? ¿Otra cosa que quería ver? ¿Qué es lo que vende este SINCE? ¿Negociar? ¿Qué es lo que tiene? ¿Tiene mods? Munición, ayuda, atuendo, armas, SINCE. Tiene armas. Experimento 18A. Cadencia de tiro un 25% más rápida, recarga un 15% más rápida. ¿Cuánto sale? 3.600. No tiene cosas tampoco. Ah, tiene cosas, sí, de atuendo, o sea, de armadura. Mira, el casco de armadura de SINCE Mark II tiene mucho más stat que el mío. Vamos a comprar esto. Pechera. A los enemigos le cuesta más detectarte mientras avanzas con sigilo o posición estática. O Mark III. Otorga más resistencia al daño y a la energía cuando menor sea la salud. No, yo creo que vamos a comprar también Pechera de SINCE 2, que vale... ¿3, 60? No, mil y pico, vale. Dos mil y pico, vale. Después, a ver, ¿qué otra tenemos? No, son esas dos. Con esas dos va a subir bastante nuestras defensas, por así decirlo. En atuendo tendría que cambiarla por esta, por Camaleón Polish Metal Chest Piece. Lo cambiamos por, ¿dónde está? Pechera de SINCE Mark II, ¿no es cierto? Y tenemos más o menos la misma pasiva, pero estoy viendo que tiene menos resistencia al daño. Pero nos vamos a quedar con esto, porque es muy probable que él lo pueda mejorar. Sí, me parece que sí. Dualista, pierna derecha de metal. No, y lo que me quedaba es por poner el casco. El casco, sí, que tiene mucha más resistencia. ¿Qué? ¿Dónde carajo está? Camaleón Polish. El casco, casco de armadura de SINCE 2. Por el casco que tenía por acá. Sí, 14. Esto nos da, y también nos da agilidad y percepción que nos viene bastante bien. Quiero ver qué onda el casco. Claro, el casco ahí está mucho más fachero. Muchísimo más fachero. Bien. Ahora sí, vamos a hablar con Padre, que está arriba. A ver qué nos tiene para decir. Va a llegar un momento en que nos va a pedir que salgamos y matemos a todos. Tengo ese presentimiento. Está hablando con el doctor. Y está un piso más arriba. Hay muchas más de estas preguntas. Interesante. ¿Alguna adición de dolor o tendencia? No lo que lo he notado ahora. Me siento bastante bien. Interesante. Sí, gracias, doctor. Creo que eso será todo por ahora. Pero no lo he terminado. Creo que estamos terminados ahora. Afuera, por favor. Gracias. Me acuerdo que la fusión de mass fue un suceso, despite la interferencia de la Brotherhood de Spielberg. Me ocupé, le voy a decir. Eso es lo que el doctor Fillmore reportó. Estoy muy contento de que los resultados hubieran sido un terrible desplazamiento para perder esa tecnología a esos savages. La intervención de la Brotherhood debe ser colocada en un contexto más grande, pero, debido a la pensión de la tecnología. El conflicto futuro con ellos está garantizado. El conflicto futuro con ellos está garantizado. Sí, sí, sí. Ya soy enemigo. Igual. Vamos a tener que mostrar nuestra lealtad, ¿no es cierto? Ajá. Creo que has colocado a algunos otros, a la vez. Estoy orgulloso de ti, sin importancia. La Brotherhood es un problema para el futuro, y tenemos que concentrar en el presente. Y mirad a mí. Ramblando como el viejo hombre que soy. Estoy gastando tiempo. Estás necesito de otra vez, por una vez. ¿Más piezas del reactor? ¿Le voy a preguntar? No, esto es una... ...más piezas del reactor. Espero que no ponga a nadie en riesgo. Esta situación, por lo tanto, es algo de tu creación, pero... ...inintentional. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno, mientras estabas ayudando al Dr. Fillmore... ...se envió un equipo... ...invite a alguien del Comunicado para unir al Instituto. Aparentemente, hubo alguna discomunicación. Y este individuo llamó ayuda. Que llegue en la forma de tu minuto. Mi entendimiento es que no chocs han sido disparado. Yo me gustaría que sigamos en esa forma. Yo necesito que te llegue y... ...y hablar con los minutos de tu minuto. Los hombres que se han reunido fuera insisten a que se descanse de una vez. Dr. Thompson está en el sitio y él será tu contacto primario. Sé que puedes resolver esta situación. Pero es de importancia para que este individuo especial sea trabido al Instituto. ¿Por qué todo este esfuerzo? ¿Qué es tan especial de esta persona, Sr. Wallach? Despite lack of formal training, our surveillance has shown that he has incredible intellect. With his help, we may be able to drastically see the work on the reactor. Llega a la casa. Bien, ahí prácticamente nos dijo que hay tensiones con los minutements. Y, como recordamos, yo tenía... En los minutements está Valentine's, que es un synth. Así que estamos medio, medio, medio. No sabemos qué hacer. Igualmente, yo creo que voy a ir full, full instituto. Full, full instituto. Si me tengo que poner en guerra contra todos, me voy a poner en guerra contra todos. Y se nos habilitó otra misión. Dice, una casa dividida. Mostrar resumen. Está pasando algo en biociencias y el Dr. Overly quiere hablar conmigo lo antes posible. Y después tenemos esta atrapada. Un equipo del instituto fue enviado a la Commonwealth para conseguir que alguien capaz ayudara con el reactor. Debo asegurarme de que se encuentre bien. Vamos a hacer primero esta. Tenemos que ir en Grey Garden, que nos vamos a tepear directamente. Ya estamos casi por la mitad del nivel 50. A ver... Tenemos que ir como a una casa que está por allá, eh. ¿Qué? Ah, la mierda. Se ha armado el desvelote. Habla con el contacto de los Minutemen. Sí. ¿Qué está pasando aquí? Estás una sorpresa sin esperada. Podríamos usar el backup. Estos bastardos de instituto no me van a salir. Ellos tienen que ir por nosotros para salir de ahí. No sabemos mucho lo que estamos en contra. Pero es bueno que estés aquí para ayudar. ¿Cómo escuchaste de esto? ¿Situación? Un ciudadano como él. Un ciudadano como él. El Instituto Thug apareció para descargarlos. Solo él los encontró. Él conseguió a la fuego de un arma de fuego. Fue nuestra atención. Y nos llegamos aquí tan rápido como pudimos. Ahora están en contra. ¿Cómo quieres jugar esto? Pensamos de intentar luchar aquí. Porque sería fácil de matarlos. Pero luego nos dijeron que probablemente deberíamos de estornar el lugar. Para asegurarnos de que no desaparecer en nosotros. Eso hace sentido, ¿no? Entonces, ¿Quieres llevar la carga? No, querido. Bien. En realidad, acá llegamos a un punto en el cual nos está empezando el juego a que tomemos una decisión. O elegimos atacar al Instituto o mantenemos la calma. Lo voy a decir, tranquilidad. Nadie va a hacer nada perfecto. Y a tus hombres que se retiren. ¿Estás bromeando? No, no estoy bromeando. No. Le voy a decir que es un malentendido. No. 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 ¿Por qué muerte? ¿Cuál es? No me acuerdo lo que era la fase 3. Debe ser salir a la Tierra, ¿cálculo? O expandirse, a lo mejor. ¿Ok? ¿Fase 3? ¿Qué tiene que hacer con la Fase 3? Wallace es, bueno, brillante, por todos los cuentos. Como nada que hemos visto en el Comunidad antes. Él realmente tiene un regalo cuando se trata de la Física Teórica. Se haría un valioso recurso para el Instituto, especialmente para poner el reactor en marcha. Con su ayuda, se ha acelerado una barbaridad el calendario. Ah, no quiere ir con ellos. Él no quiere ir con nosotros. Estaba pensando, quizás podríamos tener algún consejo. ¿Algún consejo sobre cómo hablar con él? No le hagas a él angustiante. Dejále saber que no le vamos a asustar. En realidad, su vida ha mejorado considerablemente. Claro, es que a eso voy. La vida de muchos, si se unen al Instituto, mejoraría asquerosamente. Por el hecho de que ya vemos cómo está el Instituto bajo tierra. Están súper avanzados. Si logran mantener ese nivel de vida ahí abajo y logran expandirse, yo creo que mejoraría notablemente la calidad de vida. Por eso me uní más de todo al Instituto. Por esa filosofía. Documento técnico, enseñar el Chapo de Oro. Uy, mira la cantidad de cosas que había ahí. ¿Qué es lo que hay acá? Puerta. Radaway. Ok. Una lupa. Uy, qué manera de abrir cosas, che. Hago RAS. Y listo. Y creo que no hay nada más. Soporte de laboratorio. A menos que me esté saltando de algo, pero no tiene pinta. Acá, vestido verde. No, no hay más nada. Bueno, vamos a ir arriba. A ver si podemos, si puedo. Una cosa antes, lo voy a guardar. Por las dudas, no va a ser cosa que... Cenicero. Jarrón. Bien. Vamos a intentar convencer a este individuo. Lo que me llama la atención, lo que pienso que puede llegar a pasar, ¿qué va a pasar con Valentine's? Una vez que sepa que me uní al Instituto. Me caía bastante bien el NPCS, no sé por qué. ¿Hola? Pero si... Me decía que salga por acá. ¿What? ¿Ah? Habla con Wallace. Y me marca acá. ¿Pero me marcaba recién afuera? O yo estoy loco, amigo. ¿What? Yo estoy aquí, ¿no? Pero... Yo soy de los que... Es otro de ellos, ¿no? ¿Vos son robot? Yo no que siquiera a nadie. No hay nadie aquí, ¿de acuerdo? Justo ahí. Yo no me tiré. ¿Vos en miöttió, o me tiré dentro de la espacio, o lo que sea que lo haces? ¿Vos nada más que lo haces? El cabezo no me haces. Yo la verdad. Yo lo escuché. Yo lo sé exactamente exactamente lo que pasa con los niños cuando el Instituto se llama. Bueno, es no me hubiera. Es no me hubiera. Acá lo que podemos hacer es guardar e intentar meter alguno de estas dos que están en naranja, le vamos a intentar tranquilizarlo A la primera le pegué Necesito tu ayuda El Instituto necesita tu ayuda, Mr. Wallace, es tan simple como eso Mi ayuda, con... 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 con lo que? El Instituto tiene un problema de ingeniería que tu profesora científica puede ayudar a resolver En cambio de ayudar a nosotros, podrás dar acceso a la más avanzada de investigación imaginable Lo que cualquier investigación que quieras hacer, cualquier cosa, es posible ahí, lo prometo Un mundo mejor Suena muy bien Ok, bien, voy a ir Estoy esperando a trabajar con ti, director de la futura Ok, creo que tenemos que estar en control ahora Gracias Quiero decir, gracias por la ayuda Hey, estoy aquí para ayudarte Te está bien Yo realmente quiero decir eso Lo que te da cuenta Lo que te da cuenta Te veré en el Instituto Ok Bien, esta puerta queda como inaccesible Y nos acaba de dar 605 de experiencia Estas misiones nos están... Farmeando Estamos farmeando muchísima experiencia Con estas misiones Espectacular Iniciado a toda potencia Habla compadre Ok Pero antes de hacer esa misión Voy a... lo vamos a dejar obviamente por acá Porque ya estamos casi en 30 minutos Y no quiero que los videos se alarguen tanto Me voy a tepear Hasta el Instituto Pero antes voy a ir A hablar con Valentine A ver O hablamos con este ¿Qué nos dice este? Sí 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 No Se están recabando tiros Antes de esto Me voy a tepear A Santuario Y voy a intentar hablar con Valentine A ver qué me dice O con Preston A ver qué me dice Eso es lo que me... Lo que me llama... Lo que me preocupa, digamos Que puede llegar a pasar Es que Preston Claro Eso es lo que voy Paladin Dance está en forma de enemiga Es que... Claro Es que está enemigo Como somos enemigos Me va a matar Paladin Dance lo lamento Sorry Paladin Dance Ad victorian Mermano ¿Era un Synth? Brother Componente Synth ¿Qué era un Synth? ¿Baladin Dance era un Synth, amigo? A ver, Nick Ahora no Sí, todavía sigue siendo mi compañero ¿Qué pasa si llevo A Nick Valentine Al instituto? Hmm Creo que lo vamos a estar dejando por acá Y voy a ver si Lo llevo al instituto A ver qué... Qué sucede Muchísimas gracias por ver Nos estamos viendo Hasta la próxima, gente